Él peleará mi batalla y yo seguro estaré hasta que pongan mis enemigos debajo de mis pies, aleluya Él peleará mi batalla y yo seguro estaré hasta que pongan mis enemigos debajo de mis pies debajo de mis pies, hasta que pongan mis enemigos debajo de mis pies Aleluya, debajo de mis pies, debajo de mis pies Debajo de mis pies hasta que pongan mis enemigos Tú vienes contra mí con espada y jabalina Más yo vengo contra ti en el nombre de Jehová Tú vienes contra mí con espada y jabalina Más yo vengo contra ti en el nombre de Jehová Jehová te entregará hoy en mis manos Y yo te venceré, yo te venceré Jehová te entregará hoy en mis manos Y toda la tierra sabrá que es Jehová Dios de poder Dios de poder 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 es Jehová Dios de poder Tú vienes contra mí con espada y jabalina Más yo vengo contra ti en el nombre de Jehová Jehová, aleluya, no nos vas a vencer Jehová, aleluya, no nos vas a vencer Porque Él es quien va delante de nosotros Aleluya, Jehová Dios de poder es Jehová Dios de poder 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 Su gloria cubrió los cielos, aleluya Y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos Y ahí estaba escondido su poder, y ahí estaba escondido su poder Aquí está escondido su poder, amado hermano, alabe al Señor con todo su corazón Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos Y ahí estaba escondido su poder Y ahí estaba escondido su poder Sí, Señor, aleluya Muévete, amado Dios Y ahí estaba escondido su poder Y ahí estaba escondido su poder Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres Dios que está sentado en medio de querubines Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres Dios que está sentado en medio de querubines Aleluya, su gloria cubrió mi ser Por eso canto aleluya al Dios santo de Israel Su gloria cubrió los cielos, su gloria cubrió mi ser Por eso canto aleluya al Dios santo de Israel Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres Dios que está sentado en medio de querubines Dios que está sentado en medio de querubines Su gloria cubrió los cielos, su gloria cubrió mi ser Por eso canto aleluya al Dios santo de Israel Su gloria cubrió los cielos, su gloria cubrió mi ser Por eso canto aleluya al Dios santo de Israel Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder Queremos ser llenos de tu poder, Señor Aleluya Que tú gobiernes toda nuestra vida, Señor Que tomes el control en este momento, amado Dios Y nos permita sentir tu presencia, Señor Aleluya Gobierno de tu Santo, gobierne todo mi ser, y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser. Yo quiero reverdecer, como la vara de Arón, yo quiero reverdecer, como la vara de Arón. Yo quiero ser lleno de tu poder, Señor, yo quiero reverdecer. Señor, yo quiero reverdecer. Señor, yo quiero reverdecer. Ser lleno de tu poder, yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder, yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder, y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser, y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser. Yo quiero reverdecer, como la vara de Arón, yo quiero reverdecer. Señor, yo quiero reverdecer. Señor, yo quiero reverdecer. Señor, yo quiero reverdecer, como la vara de Arón, yo quiero reverdecer. Señor, yo quiero reverdecer, como la vara de Arón, yo quiero reverdecer. Señor, yo quiero reverdecer. Señor, yo quiero reverdecer. Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Yo quiero reverdecer Él ya está aquí, amados hermanos, aleluya Yo quiero reverdecer como la vara de Arón Que exponga su corazón al Señor Y deje, Señor, el Señor, el Señor, aleluya Que Él tome el control de su vida Señor, yo quiero reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Yo quiero reverdecer como la vara de Arón Como la vara de Arón Señor, yo quiero reverdecer Señor, yo quiero reverdecer Señor, yo quiero reverdecer Señor, yo quiero reverdecer ¡Suscríbete al canal!